El logro de la unidad de esfuerzos de la dirigencia y la comunidad del Huila, liderada por el gobernador Carlos Julio González Villa, permitirá atender uno de los reclamos de los ciudadanos más antiguos de los siguientes del departamento, la pavimentación de la carretera entre el municipio de La Plata y el centro poblado de Belén. Así quedó definido el sábado en La Plata en un evento con participación de la comunidad, la dirigencia local, alcaldes, diputados y congresistas que fueron testigos de excepción para la firma del convenio entre el gobierno nacional y la gobernación del Huila para dar inicio a la pavimentación de los primeros kilómetros. Este es un convenio producto de la unidad huilense y producto de la voluntad nacional. Es un convenio en donde 10 mil millones de pesos del departamento del Huila logran concorrir en una vía nacional autorizados por los honorables diputados a quienes les agradecemos la confianza que depositaron para poder hacer esta importante inversión. 12 unidos funciona y ahí están los resultados. En donde los honorables parlamentarios, los congresistas del Huila hicieron eco a la solicitud de un comité organizado entre el gobierno departamental y las autoridades del occidente del departamento del Huila para lograr ese propósito. Ese propósito estuvo acompañado por los senadores, representantes a la Cámara y el honorable representante Rodrigo Lara. El ministro de Hacienda dijo que atendió una solicitud regional que de manera unánime reclamó este proyecto. Toda la bancada de Senado y Cámara del departamento del Huila, acompañando al señor gobernador, nos dijeron Ministro, estamos unidos, queremos un proyecto. El departamento del Huila tiene como prioridad avanzar en la vía de la Plata Belén. Ayúdenos en la adición presupuestal que se va a tramitar a raíz de los recursos que surgieron por la reforma tributaria. Veníamos, entre otras cosas, a hablar de los temas difíciles que le corresponden a la cartera de Hacienda, los temas de impuestos. Sabíamos lo complejo de ese planteamiento y lo difícil que es pedirle a los colombianos un esfuerzo adicional en materia tributaria. Y agradecimos muy especialmente el apoyo de esta bancada para poder sacar adelante ese proyecto pensando en grande, pensando en Colombia, pensando en la prosperidad de nuestro país. Pero nos fuimos con ese compromiso. Esto es lo que nos pide el Huila. Esto es lo que reclama el Huila. Tramitamos la adición presupuestal. El señor gobernador, con muy buen criterio, dijo, por cada peso que ponga el gobierno nacional, el departamento pone otro peso. Y así es como surge este convenio de 20 mil millones de pesos, con los cuales pavimentaremos ocho kilómetros. Vamos avanzando de La Plata hacia el sur, hacia Belén. El compromiso es de seguir inyectándole recursos en el presupuesto nacional. Esta es la cuota inicial. Esta es la cuota inicial. Y estoy seguro, gobernador, que si seguimos con este esquema del uno a uno, un peso de la gobernación, otro peso del gobierno nacional, pues vamos a hacer más. Estamos ahora en el debate del presupuesto del próximo año y allí analizaremos qué va a pasar en el 2018. Pero por ahora, 20 mil millones de pesos. Este martes el gobierno departamental se comprometió a dar inicio a la parte contractual para iniciar cuanto antes la pavimentación. El próximo martes, actualizados como están, ajustados y listos los estudios previos, arrancaremos el proceso contractual. El próximo martes arrancamos el proceso contractual. La licitación que se abre el próximo martes y donde yo pido, señor gobernador, la máxima transparencia para que estos recursos sean ejecutados de la forma más eficiente. Que rindan, ojalá para ser nueve kilómetros, que no sean solo ocho, ojalá que sean nueve. Varios parlamentarios acompañaron la firma del convenio en La Plata. Muy contenta de encontrarnos hoy en el día, en este sábado aquí en La Plata, acompañando ese sueño, esa ilusión que han tenido precisamente todos los plateños, de que se inicie ese sueño de la pavimentación de La Plata Belén, aquí para poder tener esa salida al departamento del Cauca. Hoy nos encontramos acá toda la bancada del Congreso, acompañando al alcalde municipal, en la firma de este convenio tan importante, donde la presencia del ministro de Hacienda nos ha reiterado que este inicio es para continuar este sueño. Así ha sido manifestado por el gobierno nacional y nos agrada mucho acompañar a toda la comunidad, a toda la sociedad acá del municipio de La Plata, para que podamos no solamente avanzar en estas obras, sino en muchas otras en donde queremos contribuir al desarrollo del municipio de La Plata.